En la cancha de teléfonos, se está jugando el partido de octavo de Australia séptima. Martín Capurro sacando contra Nicolás Ordo. Otra pelota que deja de corta a Nico. Puntazo de Nico. Justito pegado al fleje. Fue larga, fue larga. Sí. Fue larga. Fue larga. Se van a sentar. Game para Capurro. Final partido. Informo de la cancha 2 de teléfonos para Subito Tenis, Felipe Lugones.